Mi nombre es Sergio Cardilla, como me han presentado, y os traigo aquí un proyecto de peatronización de lo que es la Plaza de la Bastida. La Plaza de la Bastida, en realidad, no tiene ese nombre porque es un tramo de lo que es la calle La Bastida entre los números 11 y 22, pero que sí que tiene una forma de plaza y una de sus características es que, aun siendo una zona residencial, está atravesada por uno de sus laterales por un vial de acceso público para cualquier tipo de vehículo. Entonces, el objeto del proyecto que os presento es solicitar al ayuntamiento que peatonalice el conjunto de la plaza porque el hecho de que sea atravesada por un vial entraña un peligro para los vecinos y luego también es una plaza utilizada por todo el barrio para realizar diferentes actividades. Han sido muchos los eventos que se han organizado en este espacio y, por citar algunos, podremos hablar de la fiesta de la Escuela Pública Vasca, eventos del Festival de Juegos de la Ciudad y también distintos eventos de las fiestas del barrio, pero todas estas actividades han contado con la limitación de que, al pasar por la plaza una carretera, no ha sido posible utilizar en su plenitud todas las posibilidades que brindaría de no existir este vial. Esta propuesta no es solo una idea mía, sino es un sentir que se recoge en el barrio, porque son muchos los vecinos que utilizan la plaza con sus hijos o con sus animales de compañía y ven que, efectivamente, el hecho de que haya un vial por el que circulen tráfico robrado es un peligro tanto para los pequeños que, igual, jugando con la pelota, salen al vial y no se dan cuenta de que viene un vehículo o para los animales de paseo que, igual, en un despiste también pueden invadir la calzada y sufrir un accidente. Y, bueno, aparte de ser una idea recogida en el ámbito del barrio, también se ha visto reflejada en diferentes foros. En la web municipal, por ejemplo, en el buzón ciudadano ha sido uno de los temas que se han propuesto y que se han debatido y luego también en diversos foros digitales de noticias relacionadas con el barrio, pues también en el área de los comentarios también ha salido el tema como una de las demandas vecinales a tener en cuenta. El hecho de peatonalizar este espacio a completo supondría una pérdida de plazas de aparcamiento. Hemos calculado como máximo en 50 plazas, pero, bueno, podría fluctuar entre 40 y 50 plazas. Luego también, pues bueno, al prohibirse la entrada en la plaza desde el vial de Naciones Unidas, que es el de entrada, sí que tendría una afección al tráfico que tendría que dar cierto rodeo para hacer ese giro. Y luego, pues bueno, también hemos tenido en cuenta el tema del acceso de vehículos de emergencia y servicios a la plaza, pues bueno, pues que en caso de que haya algún siniestro, que tengan que entrar bomberos o alguna persona que necesite ayuda sanitaria y tenga que entrar una ambulancia, pues bueno, pues también realizamos alguna propuesta para paliar esa limitación. En el primer caso, en el caso de la desaparición de aparcamientos, consideramos que, aunque se perderían esas 40 o 50 plazas de aparcamiento, existen en la zona aledaña a lo que se sería la plaza Apea tonalizar, pues diferentes zonas que están infrautilizadas, como es el tramo que va desde la calle La Bastida, bueno, es la propia calle La Bastida, pero entre la calle Portal de Zubazo y la avenida de Naciones Unidas, y luego también en la propia calle Portal de Zubazo, entre las calles La Bastida y hasta Boulevard de Maritudo, habría suficientes plazas de aparcamiento que hoy en día, pues eso, tienen una utilización mínima y que serían capaces de absorber ese abarcamiento en superficie que se perdería con la peatonalizarización. Luego también, el segundo aspecto de la prohibición del giro, consideramos que no es una afección grave, ya que existe a unos 300 metros una alternativa de giro a la derecha desde el Vidal de la avenida de los Derechos Humanos, y sería en Iruña-Veleya, que se llamamos que está a una distancia máxima de unos 300 metros en línea recta por la avenida de los Derechos Humanos. Luego, el tema del acceso de vehículos de emergencia, consideramos que podría plantearse la alternativa de, aun cerrando el paso a vehículos comunes, sí que se permita el paso a la plaza de este tipo de vehículos, retirando pivotes móviles, como existen en otras zonas peatonales. Luego, las intervenciones que se proponen serían básicamente tres, que también podrían variar dependiendo de la disponibilidad presupuestaria. El primero de ellos sería el cerramiento de los accesos de la plaza con pivotes no permanentes, porque, como ya hemos comentado, lo que queremos dejar es que también, en el caso de emergencia, puedan entrar vehículos de asistencia, como de bomberos o ambulancias al espacio. Luego, el vial actual está delimitado por pivotes y la zona de aparcamientos con bordillos. Lo que proponemos en la actuación es que esos elementos se retiren de su posición actual para dejar libre la plaza y poder ser ocupada en su totalidad. Y luego, el firme de la plaza no es una carretera asfaltada, sino que es empedrada. Entonces, en los prácticamente diez años que lleva en servicio, ha tenido que ser reparada en varias ocasiones, porque el firme de ese vial no está preparado para coger tráfico rodado continuo. Entonces, sufre deterioros y también para el ayuntamiento supone un gasto el tema de andar cada cierto tiempo reparando baches y haciendo actuaciones sobre este espacio. Como comentaba, el cerramiento de los accesos se realizaría en dos puntos, que son los de acceso del vial a la plaza en estos momentos. Por un lado estaría el acceso a la avenida de los derechos humanos y por el otro estaría la salida por portal de zozo. La actuación que proponemos es que se cierren esos espacios con aceras y que haya un rebaje para acceso de vehículos de emergencia. Aquí podéis ver un poco la situación actual del espacio. Esta sería la entrada por la avenida de los derechos humanos. Veis que está ahí el vial y ciertas plazas de aparcamiento. Estarían también los pivotes que delimitan el vial a la vista. Nosotros lo que proponemos es que se continúe la acera en todo este tramo para cerrar el acceso y poniendo un bordillo rebajado para acceso al espacio. Luego, esta sería la calle por el otro lado. La salida que también proponemos la misma actuación que se continúe la acera y que se haga un rebaje para acceso de vehículos y poniendo pivotes no permanentes que permitan el acceso de vehículos de emergencia al espacio. Luego también otra de las acciones que consideramos que se debería realizar es la retirada de pivotes y bordillos que delimitan actualmente el espacio de la carretera que atraviesa la plaza. Los pivotes existentes actualmente delimitan lo que sería el espacio de circulación y luego hay también bordillos en las zonas de aparcamiento que delimitan las zonas de aparcamiento considerando que se peatonalizara toda la plaza esos elementos ya serían innecesarios y proponemos su retirada. Aquí en esta fotografía se puede apreciar la hilera de pivotes que incluso podéis ver que algunos de ellos han sufrido accidentes y están doblados o sea que el peligro para los vecinos que utilizamos esa plaza es evidente y está demostrado en los efectos de estos pivotes. Luego en esta otra imagen se pueden ver los bordillos que delimitan la zona de aparcamientos y que nosotros también previendo que van a ser innecesarios pues también proponemos que la actuación incluya también la retirada de estos elementos de la vía para mejorar la accesibilidad y la movilidad dentro del espacio. luego también pues os comentaba el tema de los desperfectos que al ser un vial empedrado que no está asfaltado pues el hecho de la circulación de vehículos lo que provoca es que pues holguras entre entre los adoquines que forman el empedrado y con el tiempo pues surgen baches se pierden se sueltan adoquines provocando también peligro a la circulación y pues bueno también una de las actuaciones que proponemos es que los desperfectos que actualmente están en ese vial pues que sean retirados y reparados para poder utilizar la plaza en su totalidad. De hecho ha habido varias reparaciones en esta imagen no sé si se apreciará pues bueno zonas con diferente color en lo que es el empedrado de la carretera que han sido reparadas con anterioridad y luego pues bueno la última reparación directamente se ha realizado pues tapando los baches con pues pues con un parche de de asfalto que evidentemente pues no no es la solución más más idónea para para este espacio. Lo que nosotros proponemos es eso pues que se haga una revisión una vez peatonalizada la calle y pues pues reparada reparados esta serie de desperfectos que existen en la actualidad. Aquí también pues en esta zona que podéis ver que existen diferentes colores porque ha sido reparada con anterioridad pero ya se vuelve a ver que existen otra vez pues desperfectos en la calzada porque este tipo de superficies pues no no aguanta lo que es una una circulación pues pues continua y libre de vehículos. Luego el coste final del proyecto pues dependería un poco de las intervenciones que se realicen sobre la plaza. Nosotros hemos estimado el máximo de lo que sería la convocatoria de 300.000 euros para pero bueno dependería un poco de que los técnicos evaluaran el coste de cada una de las actuaciones que recordamos que la primera sería el cerramiento de las entradas y salidas con nueva acera y con un rebaje para el acceso de vehículos de emergencia con pivotes pues no permanentes. Luego la segunda sería la retirada de pivotes y de bordillos y luego la tercera pues la reparación del asfalto o del empedrado que está actualmente con desperfectos. Estas tres fases pues se podrían realizar dependiendo dependiendo de la disponibilidad presupuestaria y del coste de cada una de ellas. Y nada pues esto ha sido todo y muchas gracias a todos por vuestra atención. ¿Sí? ¿Y una pregunta? ¿La pregunta no tiene desgracia no es una cosa de las que se me ha olvidado comentar que proponemos esta actuación porque no hay ninguna entrada a garaje. Lo único que hay son comercios que nosotros creemos que habilitando igual zonas de carga y descarga en el exterior al no ser una gran distancia podrían ser pues servidos desde esas zonas y sin problemas para el acceso. Pero evidentemente no existe ninguna entrada a plazas de garaje con lo que no existe esa limitación. ¿Alguna pregunta más? Pues nada. Pues muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.